Hoy gente vamos a continuar la historia o mejor dicho la aventura en Lomian Legacy Así que no para más tiempo, iniciamos Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para acá chicos de Genesis El día de hoy vamos a continuar la historia de Lomian Legacy Digamos que mi opinión va a ser muy épica porque hoy vas a continuar la historia desde que vencimos al chico este aquí Y al mismo chico que tenemos en batalla, ahí estoy aquí que lo vencimos que tengo que decir Que fue una emisión muy dura porque los puzzles tuvieron difícilmente Pero esta vez vamos a vencer y a ver que tal nos va en nuestra emisión Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te suscribas a mi canal de Youtube Yo te invito para que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos Comunidad, también hacerlo mucho más grande, así que suscribir Y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video Por eso me siguen en mi web de TikTok y también comentar en Youtube Hashtag Timar y Hashtag quiero un saludo en el próximo video Vamos a continuar la historia y como ya hemos conseguido claramente la medalla Ahora sí quiero que podamos cruzar ¡Ojo! ¡Nos deja! ¡Por fin! ¡Por fin! Nos cruzamos aquí, no me lo puedo creer que al final lo conseguimos Con la medalla se pudo hacer todo esto ¡Ojo! La primera batalla que empezamos con uno no puede ser No, 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 este Lomian ya no Porque sufrió muchísimo en la primera Así que vamos a agarrar nuestro Lomian que es el Protogon ¿Por qué, Mael? Porque primeramente es el más fuerte que tenemos Así que él va a hacer mucho año A ver, ¡Wow! ¡Es un oso teddy! ¡Wow! ¡Se ve muy épico! Me gusta mucho como lo han hecho el diseño Está muy genial A ver, vamos a ver si lo vencemos Con... A ver, super efecto Un oso teddy me va a derrotar al Protogon No me digas No me digas Es que el Protogon es muy fuerte Muy fuerte que tengo que decir Que la verdad ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ujo! ¡Dijo un golpe que tengo que decir que ¡Wow! ¡Tengo que decir que este Protogon me sorprende mucho! A ver, vamos a probar cuánta fuerza tiene Spiders Si lo subimos a nivel 19 A ver, probemos Spiders, Spiders, Spiders ¿Qué le vamos a decir? A ver, dibujo algo que tengo que decir Este es el último Lomian Dime que sí Dime que sí El Protogon no sube de leve Porque cuesta claramente Es ya nivel 28 Y al final hemos ganado Hemos ganado que tengo que decir Que hemos recibido un premio Que la verdad Tengo que decir Que mi opinión ha sido muy genial Acá hay diferentes Lomians Uno de nivel ¡Wow! El Kaff Note Se ve muy tierna Pero no sé si será fuerte Voy a buscar un Lomian super épico A ver qué Vamos a ver ¿Cómo podemos capturarlo? Ah, casi me olvidaba Tenemos que evolucionar también al Batlaon Pero como lo hacemos Mal, tenemos que hacerlo pelear Con otros Lomian La cuestión es que No tiene vida No tiene vida Así que vamos a ir al hospital Para darle vida Y al final vamos a lucharlo Y esta vez lo vamos a evolucionar Al nivel 18 O mejor dicho Vamos a evolucionarlo al nivel 2 Luego sigue el 3 Pero cuando ya es nivel 30 Por ahí Vamos a comprar unos discos ¿Por qué? Porque los discos son Mayormente con lo que Vamos a luchar Así que voy a comprarme A ver uno ¿Cómo se puede comprar? A ver Voy a claramente Para que se compre con Robux Pero a ver Lo compramos Cuánta cantidad Vamos a comprarme Ah, claro Para bajar Dos discos O cinco discos Mil sería que Ya hemos conseguido Bastante dinero Así que cinco discos Para el momento Estaría muy bien Bien Lo hemos comprado También vamos a comprarnos Una medición Algo así se llama Vamos a comprar Solamente una Claramente una Lo compramos Yes, yes, yes Lo compramos Y ahora sí Vamos a la misión Que es luchar contra otras lombianas Y voy a revolucionar a Battleground Que la verdad Este es un poco Wow Me encontré a Kababunga Aquí están Wow Bueno No me lo voy a pelear Porque claramente Ah, no Sí Pero debería Debería de peleármelo Porque Battleground necesita más Así que la verdad Eso sí va a ser muy bueno Para el Battleground Para que se nos pueda subir Más de leve No puede ser posible Tengo que salvar A los exploradores De Wow A ver Vamos a ver Cuánta fuerza tiene Vamos, vamos Die Pump Die Pump El Die Pump Vamos, vamos Battleground Necesitamos derrotarlos Die Pump Vamos, vamos Si me hace mucho daño A mi Battleground Lo voy a sacar Mejor es sacarlo Para que Porque mientras lucha otro El Battleground gana experiencia No tanta Pero gana más experiencia Que estando sin vida Vamos, Bat Vamos, Bat Dime otra vez Die Pump Die Pump Die Pump Vamos Vamos Die No puede ser No puede ser Ahora me va a atacar Me va a atacar Resetear Resetear Necesitamos más energías Ahora El con qué Va a usar Bueno No ha gastado nada todavía Así que yo voy a hacer Die Pump Die Pump Lo vamos a lograr No lo sé Pero vamos a intentarlo A ver Necesito aún tenerlo Con mucha vida Vamos, vamos, vamos Resete Vamos, vamos Por favor Rápido, rápido Batlado Guide Guide Nada más Guide Perfectamente Tengo ganado Que tengo que decir Que siendo benitir De experiencia Gracias mucho Por ahí va al lado Wow Este aquí ya no me lo voy a arriesgar Porque sabemos que van a ser fuerte Así que vamos a probar A Super Tomate Super Tomate Digamos que no le debe de causar Mucho, pero muchos problemas Así que a ver Super Tomate Veamos Super Tomate Super Tomate A ver, a ver Wow Reten Rundle A ver Vamos a Usarlo Ahora es tu turno Es tu turno Pero Faila No puede ser Super Tomate Porque a ver Bright Wash Bright Wash Bright Wash Bright Wash Y cuánta vida Wow Le quita Super Vida Super Efecto Otra vez Otra vez Vamos, vamos, vamos Super Tomate Super Tomate Dalo todo en la cancha Dalo todo en la cancha Super Tomate Vamos Ojo en dos En dos Super Efectivo Perfecto Perfecto Ahora vamos con el siguiente Ah no, ya hemos vencido ¿Verdad? Si, ya hemos vencido Que tengo que decir Que la batalla Si fue más rápido Wow Este aquí Está místico Este está místico No, Batlagon Tú no vas a luchar Porque de un golpe C Que le van a derrotar Tiene que ir Protagon El único El inigualable Protagon Vamos a verlo Vamos a verlo A ver, a ver Protagon Protagon Vamos, vamos A ver Vamos a verlo A ver, a ver, a ver Una vez más Una vez más El pavo real El pavo real Que lo hemos vencido Que lo hemos vencido 600 de experiencia Batlagon 500 de experiencia Ah, Batlagon Level 18 Vamos Level 18 Batlagon Sabía Si lo íbamos A guardar Siempre Batlagon Tiene que estar conmigo Nivel 18 Batlagon Ahora Evoluciona A como A como Como evoluciona El Batlagon Rayito de luz Rayito de luz Rayito de luz ¿Cómo sale? Todo blanco No me la creo El Bat El Bat ya no es un bebé Ahora es un Batlagon De verdad Ahora ya es un Batlagon ¿Qué? Ahora puede pararse No me digas ¿Se puede ganar? ¿Se puede ganar El toro? Ah, no Lo puedo montar A ver Vamos a montar Al toro Nunca he montado Como un toro Ni en la vida real Pero vamos a intentarlo Ah, no Es gratis Es gratuito No me la creo No me la creo Corre súper duro Y el toro está excelente Está excelente Es que puede ser como un toro Dejen la fuerza armada de Esparta Vamos a ir Con el toro A ver Vamos a ver Que podemos encontrar Vamos en la parte Donde estábamos antes Vámonos aquí Creo que ya Ya le vencimos A la señorita Ahora vamos Para esta parte Vamos a salirnos Del toro Por el momento Y vamos a seguir Nuestra historia Por nuestro rumbo Hacia la ruta 7 Vamos a montar A ver Por aquí Lo pasamos Pero no puedo pasar Ahora si me deja pasar Me dejó pasar Me dejó pasar Por fin No me digas A ver Esto Ah Esta es la zona De De los Lumians Que son De metal Ya lo vi A ver El block El bob dime El bob dime A ver A ver A ver Nuevamente Vamos 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 Wow No Dos time Por favor Aguanta bat Aguanta bat Aguanta bat Aguanta bat Aguanta bat No Necesitamos Guardarlo 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 Urgentemente Porque si no La verdad Se me va El bat Super Energia Poder Poder De Energía Vamos A verlo Wow El daño Que le hizo Genial Genial A ver Si sigue Con el mismo Creo que me va a soltar Otro Pero de metal Yo quisiera Encontrarme Un T-rex Que sea De metal Gigante A ver No vamos A intercambiarlo Que me saca Es araña Nivel 25 A ver Super Energía Nivel 25 Casi Igual Al Protogon A ver Cuanto Año No me la creo De un golpe Nuestra Ayuda A ver Vamos A intentarlo Minutos Ah Tengo dos minutos A ver Encontrar 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 Madre Como Como se encuentra Ahora Como se encuentra A ver Cinta Esto debe ser Cinta A ver Solo está En el basurero A ver Vamos a ir por acá Perfecto Acá Encontramos algo No encontramos Nadita Por el momento Por aquí tampoco Donde puede estar Donde Podría estar La verdad No estoy muy seguro Donde puede haber Un tenedor Aquí Aquí no botan tenedores Aquí jamás Han botado tenedores A ver Donde puede haber No sé La verdad Aquí En el basurero Tampoco hay nada Donde puede haber Ah Por aquí Por aquí Por aquí 1111 Perfecto Ahora otro Otro No lo Mian Por favor Me quedas Me quedas No puede ser No puede ser Rápido 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 No No Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor A ver A ver Una vez Una vez Más Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tenemos Cinta Perfecto Perfecto Ahora Que más Nos queda Una cuchera Una cuchera No Lomian Lomian No Chopactor Me queda Dos Me queda Dos Vamos a cruzar El puente Si no me equivoco Vamos a ir Para aquí Excelente Ahora No 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 Ah no No Me está preguntando Me está preguntando Me está preguntando Por favor No quiero No No Ahora Como lo hacemos Power shit A ver Power shipon Power shipon Ojo Que el hecho Super efecto A ver Sigamos 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 Con el mismo A ver Vamos 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 Se puede Se puede Otra vez Esta vez Energy Sugar Energy Super Vamos Energía Energía Que le hemos vencido De un golpe Que es eso Que es eso Ah No tengo Energías Reset 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 Vamos Resetear Resetear No sé cuánto poder tenga No sé cuánto poder tenga Más o menos Más o menos Pero a ver Vamos a verlo Si Le hacemos mucho daño Energía pura Energía pura Le bajamos Pero si aguanta Si aguanta Es como tipo Un lobo Un lobo Otra vez Energía Y lo acabamos Me dejó con poca vida Al protocolo Que digamos Que necesita Mucha ayuda Vamos a ir Para esta parte Que mi amigo Nos dice Que vayamos A ver Aquí Perfecto Este es como un portal Wow Este es como un portal Ah Hay caja A ver Que hay Super disco Super hip Discos Los de rojo Los que son rojos Son super buenos ¿Por qué? Porque los discos rojos Son los que más poder Tienen que tengo que decir Que los sigue bastante Casi terminamos la aventura Y solamente nos quedaría Creo que entrar Para esto Como tipo Es un hospital El hospital Bien Bien Necesitamos Recuperar Todos los Lomians Y todo Porque la verdad Está muy necesariamente Necesitado Vamos a terminarlo En esta última batalla Que es por aquí Ah no Aquí hay como un cofre más Un cofre más Que me dio como una poción De super floyders No sé para qué será Pero muy pronto Vamos a descubrirlo En un próximo capítulo Carlitos A ver Donde nos indica Ah Es por la parte de abajo Aquí hay como un Es como un tipo Callejón Hay mucha gente El gimnasio No Lucas Si amigo Pero no quiero pelear No no Amigo por favor No 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 nada de eso Nada de eso Ah tengo que pelearme Con él Para entrar Nada más A ver Batlaón Ahora si Es tu momento Es tu momento El Bob Dline Bob Dline Vamos Bob Dline Bob Dline Bob Dline Vamos a verlo Que pero es que Nunca me funciona El Bob Dline No contaba Con el poder Del protogón La última batalla Tiene que ser Victoria No contaba Con el poder Del protogón Reseteo Lo siento Mi amigo Tengo que hacerlo Dar boost Ese momento Una Y ahora si Lo acabo Por completo Una super energía A ver Cuanto poder Tiene La super energía Que lo bajo Por completo Que este protogón Es increíble Super iguana A ver El aguana Se llama A ver Un dar boost Una Dos Y test time Por favor Test time Una Bien Perfecto Ojo Evolución De terreti No me la creo Yo pensaba solamente Al bad Pero ahora Como se convierte El terreti Como se convierte Como será ahora Más grande Más alto Con más pelo No No me la creo El terreti Por aquí estamos Con el final de video Tengo que decir Que en mi opinión Este terreti Está excelente Me gusta mucho Como es el diseño Se ha vuelto más grande Como que más poderoso Y como un tiposo Que tengo que decir Que este va a ser El próximo capítulo El gimnasio Para conseguir Una nueva medalla Y no me digas Que me digas Que me digas Que me digas Porque la verdad Así va a estar complicada Y si quieres ser Nuevo miembro De este canal Solamente presiona El botón Que dice Para que te unas Y vas a ser Nuevo miembro Que yo mismo te daré Unas ventajas Que te van a gustar demasiado Tú puedes decir Que es el chino Más el novato Más el avanzado O más el rumbo Que te encante más Y como siempre Mándales saluditos A los miembros Y Pat Si no al canal Que son el chino Sin nombre Por ahora Madmax 1999 Emiliano Si te subo André por último Y a los chino Si te va a ver Si te va a ver Muchísimas gracias Por volverse a mi canal Y también por Pat Los y nada Por aquí me voy De despedida Espero que les haya gustado Mucho Y si no olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de sus videos Y personalmente Nos vemos a la próxima Cuídense mucho Y muchas bendiciones Para todos ustedes